En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta clase queremos acercarnos al tema de la sanación interior. Como la vez pasada, vamos a dividir el tema en tres partes. Que están representadas por las tres columnas del tablero. La primera columna nos da una lista de situaciones interiores. La primera columna nos da una lista de situaciones interiores que afectan interiormente a la persona. La primera columna nos da una lista de situaciones interiores. Queremos ver por qué es importante la sanación interior. Pero la columna más importante es la del centro. Que nos muestra la estructura fundamental de la sanación. La tercera columna contiene algunos ejemplos bíblicos. Empezamos entonces en la primera columna. Así como el cuerpo se enferma, hay otras enfermedades también en el ser humano. ¿Cuáles son las características de una enfermedad? ¿Qué es lo que es importante la sanación interior? ¿Qué es lo que es importante la sanación interior? Produce debilidad, dolor y decaimiento del cuerpo. En español es fácil recordarlo porque las tres palabras empiezan con la letra D. Esas mismas situaciones se presentan adentro de la persona. Debilidad, dolor y decaimiento del cuerpo. Debilidad, dolor y decaimiento. Cuando una persona, por ejemplo, ha pasado por una experiencia traumática, le queda una profunda debilidad. Puede sentir incluso que su vida es demasiado pesada. Lo mismo que una persona que siente una carga muy grande sobre sus hombros. Y siente que no puede llevarla. Con la palabra trauma nos referimos a un acontecimiento específico. Lo que hace una bomba cuando explota y destruye cosas. Eso es lo que sucede adentro de nosotros con un trauma. El caso típico es un accidente. O una muerte imprevista. Por ejemplo, esto sucedió en mi familia. Una niña de ocho años vivía con la mamá. La mamá estaba separada del papá. De manera que para esa niña su mamá era todo su mundo. Porque no tenía hermanos ni hermanas. Un día la niña salió para el colegio. Y la mamá se fue a trabajar. Pero la mamá tuvo un accidente en el trabajo. Un accidente en su cerebro. Un accidente en su cerebro. Quedó inconsciente y murió en cuestión de horas. De manera que cuando esa niña empezó el día tenía mamá. Y todo su mundo era normal. Y todo su mundo era normal. Es un ejemplo de un trauma. Aunque en su cuerpo la niña tenga buena salud. Sabemos que su psicología ha sido gravemente dañada. Necesita bastante ayuda para superar esa situación. Otros ejemplos de traumas. Son las violaciones. Los secuestros. Las quiebras económicas. Cuando ha habido graves situaciones económicas en el mundo. Por ejemplo. Porque los precios de la bolsa se van al piso. Lamentablemente sucede que algunas personas se suicidan. Sienten que no pueden llevar algo tan duro. Es muy difícil. Entonces. No pueden llevar algo tan duro. Es muy difícil. No pueden llevar algo tan duro. Nuestra siguiente palabra es injusticia. Los traumas suelen ser acontecimientos bien localizados. En un determinado sitio y en un determinado tiempo. En cambio. Una injusticia puede durar muchos años. En cambio. Una injusticia puede durar muchos años. Que va acumulando y acumulando presión. Lo más probable es que un día estalle violentamente. Esto sucede a las personas y sucede también a los pueblos La injusticia puede engañar fácilmente nuestra percepción Porque a veces parece que la gente va a aguantar y aguantar sin límite En el siglo XIX en Estados Unidos de América Antes y después de la guerra civil Se presentaron situaciones de terrible violencia Recordemos que la esclavitud de personas negras estaba aprobada en Estados Unidos Algunos de los amos eran relativamente buenos Cuidaban de sus esclavos quizás por motivos egoístas Lo que voy a decir es muy vergonzoso Pero sabemos que algunos cuidaban los esclavos como se cuida al perro que protege la casa La situación de otros esclavos era muchísimo peor Había abusos de autoridad, castigos físicos y abusos sexuales Las personas esclavos parece que podían resistir sin límite Pero se presentaron episodios de rebeldía en varios lugares Cuando la injusticia se acumulaba demasiado Hubo algunos de estos negros que se volvieron con violencia contra sus amos Se presentaron masacres y torturas espantosas de gente blanca Fue como el estallido de un volcán Algunos de esos esclavos sabían que iban a sufrir el peso de la justicia Sabían que los iban a torturar o a matar Pero habían acumulado tanto odio que no les importaba Aunque la injusticia no siempre llega a esos extremos Lo cierto es que muchas personas tienen en el fondo de su corazón sentimientos de rabia Son sentimientos que parecen casi dormidos Pero que pueden despertar en cualquier momento Sobre todo si se encuentran con una persona que les haga recordar su pasado Un ejemplo sencillo ayuda a entender Un señor consiguió un buen empleo en un diario, en un periódico grande Ganaba buen dinero y era respetado Pero tenía una mala relación con el jefe Pero tenía una mala relación con el jefe El jefe parecía ser una persona humillante No abiertamente No abiertamente, sino a través de la ironía y el sarcasmo Y sabía burlarse de las personas delante de otras personas Supuestamente era su estrategia para que todos dieran el máximo A nadie le gusta que lo humillen Entonces este jefe utilizaba la humillación como una especie de estímulo Esa estrategia no le gustaba a nadie Pero era especialmente insoportable para este señor que les cuento Él estaba ganando muy buen dinero Pero cada vez podía aguantar menos las burlas del jefe Él mismo no entendía por qué sentía tanta pero tanta rabia Era una cosa sencillamente incontenable En una tarde en que el jefe volvió a burlarse Él sintió genuinamente ganas de atacarlo con un cuchillo Por unos segundos sintió que se volvía loco de rabia En el último momento logró contenerse y no hizo nada Pero quedó tan descompuesto por dentro que decidió pedir ayuda Fue donde un buen psicólogo Después de dos o tres largas conversaciones El hombre logró recordar una cosa de su infancia Cuando él estaba en primero o segundo grado de escuela elemental Había una profesora que se burlaba de los niños En aquella época estaban aprendiendo a escribir Y cuando un niño se equivocaba gravemente La profesora tomaba lo que el niño había escrito y se lo mostraba a todos Cuando luego salían al recreo, al descanso Los niños eran crueles y se burlaban del que había quedado mal No era solo el problema dentro de la clase Es que los chistes crueles de los niños iban a durar varios días Ya os podréis imaginar que uno de los que sufrió esto varias veces Fue el hombre de la historia Fue tratado con injusticia Y eso quedó grabado en lo profundo de su mente Treinta años después En el trabajo de ese periódico Todavía esa rabia estaba viva Uno empieza a preguntarse ¿Qué clase de cosas puede tener uno por dentro? Quizás muchas de nuestras reacciones vienen de cosas profundas Una vez le preguntaron a un gran psicólogo ¿Desde qué edad había que cuidar la mente de un niño? Porque sabemos que las cosas de la infancia influyen en toda la vida Por eso le preguntaron ¿Desde qué edad hay que cuidar la mente de un niño? Y él respondió ¿Desde antes que hayan nacido los papás? Una tercera fuente de enfermedad emocional es la inseguridad Debemos recordar también aquí la infancia Pensamos en lo que es el mundo de un niño o de una niña Todos o casi todos son más grandes, más fuertes y más inteligentes que él Por eso es fácil sentirse inseguro ¿Estoy haciendo las cosas bien? Es una duda que los niños viven Incluso si no saben decirla con palabras Sus miedos no vienen únicamente de sí mismos Cuando hay violencia dentro de un hogar El miedo se convierte en un habitante más de esa casa He hablado con muchas personas Que son hijos de padres alcohólicos Pensemos en la situación de un niño que tiene un padre alcohólico Hay una incertidumbre constante ¿Qué va a pasar esta noche cuando vuelva mi papá? ¿Habrá gritos, amenazas, golpes? ¿Qué va a pasar esta noche cuando vuelva mi papá? Hay otra fuente muy seria de inseguridad Tiene que ver con la vida en el colegio Es un fenómeno que se sintió en el hogar Se está presentando en muchas partes del mundo. Se trata de la violencia o las agresiones de unos estudiantes contra otros. Casi en todo el mundo se utiliza la palabra en ingles. Bullying. Esta es la palabra en ingles. Sí, es en ingles. Vamos a explicar esa palabra. Voy a explicar esta palabra. Bull significa un toro. So, es un hombro. Bullying es actuar con la agresividad de un toro contra una persona indefensa. En español se suele utilizar la palabra matoneo. En español, un matón es un criminal agresivo, violento. La expresión matoneo quiere decir esa forma agresiva de obrar contra otros. Seguramente debe haber una palabra coreana para traducir eso. Si alguna la sabe, por favor, dígela. Aislar a una persona. Pero esa manera sí. Es esta misma idea. Gracias. En Corea también es muy grave la situación. En varios países, especialmente de Asia, hay niñas sobre todo, pero también niños que toman la decisión de suicidarse. Porque ya no aguantan más humillación y exclusión. Hay que tener en cuenta que el matoneo, lo voy a decir en español. Hay que tener en cuenta que el matoneo es un enemigo silencioso. Lo llamo un enemigo silencioso. Porque la niña o el niño que sufre esto a la vez se siente culpable. Siente que es culpable porque es tonto o porque es extranjero o porque es feo. Ojo hace pocos días, cuando pase por japon, me contaban la gravísima situación que se está viviendo allá. Según la ley japonesa, si un niño nace de padres extranjeros, no es japonés. Piensa en lo que le sucede a un niño en esas circunstancias. Vive en Japón, sabe hablar perfectamente el japonés, pero no es ni podrá ser fácilmente ciudadano japonés. Además, su aspecto muestra que no es de raza japonesa. Los demás niños en el salón saben que ese niño es distinto. Fácilmente lo excluyen o se burlan de él. Pero el niño no puede hacer nada por cambiar las cosas. Solamente acumula una mezcla de miedo y de rabia. Y por supuesto, se siente terriblemente inseguro en el único país que conoce. Hay todavía otra fuente grave de inseguridad. Yo estoy mencionando toda esta lista para que nos demos cuenta de una cosa. Que hay millones y millones de personas que necesitan sanación interior. La vida afectiva y sexual trae muchas inseguridades. Especialmente para las mujeres. Y especialmente si quieren llevar una vida honesta. Sí, en el actual ambiente cultural. Una muchacha se niega a tener sexo fácilmente. Una muchacha se niega a tener sexo fácilmente. Especialmente como una mujer correcta. La arrogancia masculina lanza insultos a ese tipo de mujer. Como no logran tener sexo con una mujer correcta. Se burlan de ella utilizando palabras como esta. Creí que eras una verdadera mujer. Eso lastima profundamente el corazón femenino. Muchas mujeres se preguntan si serán dignas de ser amadas. Pero las mujeres que tienen muchos novios y mucho sexo. Tampoco están en una condición mejor. Cada relación que termina deja una herida más. He hablado con jóvenes que han hecho este camino. A pesar de que la cultura actual. Quiere presentar a esas mujeres como libres y felices. Porque pueden cambiar de pareja como cambiar de vestido. La realidad es muy distinta. Cuando termina cada relación la mujer siente fracasé otra vez. De nuevo estoy sola y he sido rechazada. Se ve que no alcanzo a dar la medida. Y se preguntan con dolor que me falta para ser mujer. En contra de lo que dice la cultura actual. En contra de lo que dice la cultura actual. Por dentro se sienten profundamente inseguras. El final de nuestra lista tiene tres veces la palabra no. La persona que no se siente valorada. La persona que no le ve un sentido a sus esfuerzos. La persona que siente que su palabra no interesa o no importa. Lamentablemente esto sucede en muchos hogares. Cuando la cultura es muy machista. Si una niña o una joven quiere hablar en una reunión. Fácilmente su opinión es despreciada o es objeto de burla. Las expresiones que se utilizan contra ella. Suelen ser como estas. Tú cállate que tú no sabes nada. Tú no entiendes nada. Vete a la cocina a trabajar. Ese desprecio a la inteligencia y a la palabra de la mujer. Deja consecuencias a largo plazo. Mi mamá me contó algo de su infancia. Cuando ella era niña tenía muchas preguntas de religión. Siempre he pensado que mi mamá hubiera sido una buena teóloga. Pero cuando tenía menos de diez años. Empezó a hacer preguntas sobre la Biblia. Toda la gente mayor de su casa. Le decía simplemente. Niña, eso no se pregunta. Ella sentía que estaba cometiendo un pecado. Pero su único deseo era conocer mejor la fe. Pero yo tenía más de milagre. Incluso cuando yo llevaba muchos años de sacerdote. Ella solo me preguntaba a mí y solo con miedo Habían pasado más de 60 años Pero ella tenía grabado que su palabra no era importante Conviene decir algo también sobre esto de no encontrar sentido Es algo que están sufriendo millones de jóvenes en todo el mundo En naciones muy ricas y muy pobres No es un problema de economía Es algo distinto Sobre todo tiene que ver con la incapacidad de establecer una escala de valores Cuando uno no está seguro de qué es bueno y qué es malo Se siente como un náufrago mareado en la mitad del mar Por supuesto que el náufrago puede nadar Pero si estás en la mitad del océano pacífico ¿Tiene sentido tratar de nadar hasta Seúl? Eso es lo que sienten muchos jóvenes Tienen salud y podrían esforzarse en lograr algo Pero ¿para qué? ¿Para lograr qué? Sin una escala de valores la vida no tiene sentido No se nos olvide que hay también personas supersticiosas Hay gente que cree que las supersticiones Pertenecen únicamente al pasado O que pertenecen únicamente al chamanismo La verdad es que el pensamiento supersticioso Es una tentación más cercana de lo que creemos Y te lo puedo explicar con un ejemplo La manera como surge el pensamiento supersticioso Es a través de las coincidencias Cuando una cosa se repite varias veces Empezamos a pensar que debe haber alguna razón Por eso hay muchas personas que creen que tienen mala suerte Si lo piensas bien Hablar de mala suerte es usar un lenguaje supersticioso Lo que tú llamas mala suerte Suele ser simplemente coincidencias Pero coincidencias a las que les damos mucha atención Y por eso creemos que son más frecuentes Mi papá al que llamamos Chicho Tenía la costumbre de decir Que él tenía mala suerte No para cosas muy graves en la vida Sino cosas pequeñas pero repetidas Por ejemplo Hay un banco y hay muchas filas Mi papá solía decir Que la fila que él escogía No importa la que fuera Iba a ser la más lenta Y lo mismo cuando iba por la carretera En las autopistas hay varios carriles Mi papá solía quejarse De que su carril era el más lento Entonces Los hermanos nos pusimos de acuerdo Para quitarles la costumbre Yo lo acompañé varias veces En viajes Y efectivamente su carril era el más lento Empecé a sentirme supersticioso Entonces Dirigí mi atención A los estudios de matemáticas Hay maneras matemáticas De definir las probabilidades Y la clave para ese tipo de estudios Estudios de probabilidades Es tomar una muestra extensa Es decir Muchos casos No estudiar unos pocos casos En que las coincidencias Nos hacen pensar No estudiar pocos casos Sino muchos casos Y empecé a darme cuenta Al estudiar muchos casos De viajes De mi papá Que efectivamente Había muchas oportunidades En que el carril de él Iba más rápido Lo que sucedía era esto Que cuando le tocaba ir despacio Él lo decía Y lo recordaba Y lo grababa en su mente En cambio Si el tráfico fluía No pensaba Exacto No lo tomaba en cuenta Sino simplemente lo disfrutaba Sin pensar en eso Parece una cosa muy sencilla Pero trae una gran lección A veces tenemos la tentación De recordar demasiado Las cosas malas Que nos pasan Y por eso Nos puede parecer Que nos pasan Más cosas malas De las que en realidad Nos pasan Cuando una persona Se concentra en esa clase De cosas malas Su mente empieza a cometer Más y más errores Por ejemplo Hay personas Que empiezan a pensar Que los están Atacando espíritus Uno de los países del mundo Que sufre más Que sufre más Por el desempleo Es España Son tantas las personas Sin trabajo Que se trata De una verdadera Tragedia social En uno de mis viajes A España Me encontré Con una persona Relativamente joven Una mujer Muy preparada En sus estudios Pero que no había Podido conseguir trabajo En más de cuatro años Ella estaba Empezando A pensar Que alguien Era el culpable De eso Me dijo Varias veces Con mucha seriedad Esto ya no es normal Alguien debe Estarme atacando Ella tenía razón en algo No es normal Que en un país Haya tanto desempleo Pero las causas No son tan Sobre naturales Por eso estoy diciendo Que cuando uno No encuentra sentido Se vuelve Superstisioso Repasemos por última vez La lista De la primera columna Lo más probable Es que vosotras Lo mismo que yo Tengamos algo de esto Tengamos que salir Del mito De que hay personas Completas y perfectamente Sanas La inmensa mayoría De nosotros Tenemos algo de esto Y por favor Escucha lo que te voy a decir Dios sabe que somos así Y así Con nuestras heridas Nos ha llamado Así llamó también A los apóstoles Así ha llamado A miles A millones De santos Y santas Es importante Afirmar esto Porque algunas personas Jóvenes En las comunidades Religiosas A veces Se desaniman Tanto Cuando descubren Una herida Emocional Que sacan Como única Conclusión Debo marcharme Esa no es La única Conclusión Posible Además Hay que quitarse La idea De que es más fácil Por ejemplo La vida matrimonial Que la vida consagrada Cuando se casan Un traumatizado Con una Traumatizada Tienen hijos Traumatizados Tienen hijos Traumatizados Por eso Pasamos a la siguiente Columna Esta lista Muestra El camino Más frecuente De sanación Interior La vida matrimonial Esa es La vida matrimonial en el camino de la verdad empezar por la verdad ocultar, negar, huir no sirve además hay que tener en cuenta que no somos los primeros que tienen esta clase de problemas pensemos en el caso de una muchacha con muy baja autoestima ella siente que con esa condición no debe quedarse en el convento pero seguramente no es la primera persona que sufre eso y con la ayuda de Dios no va a ser la última persona en curarse de eso cuando una religiosa descubre algo serio en sus heridas emocionales mi recomendación es siempre la misma busquemos con humildad y sinceridad la sanación hagamos todo lo posible y dejémosle el resultado a Dios no nos declaramos derrotados antes de tiempo con la mejor voluntad que podamos avancemos en un camino de sanación seguramente encontraremos que sí había esperanza pero todo empieza con la verdad verdad ante Dios luego viene palabra esto lo aplico de dos maneras es la palabra que nosotros usamos para decir necesito ayuda hay que hablar las demás personas no son adivinos el gran problema en las comunidades en los seminarios y en los matrimonios es que la gente no habla con mucha frecuencia esperan que otros se den cuenta o a veces sienten vergüenza y otras veces sienten miedo si esto se llega a saber me van a echar y a veces no se sabe y lo echan de verdad que no sirve tallar la verdad por supuesto los superiores y los formadores tienen que tener una gran madurez humana si el superior o el formador toma una postura de escandalizarse o de agresividad o de amenaza va a dañar la comunicación en estas tareas de sanación toda la comunidad tiene que ser prudente en un ambiente de comprensión sin ceder a la mediocridad porque al hablar de nuestros problemas no debemos esperar que los aprueben pretender que nos aprueben nuestros defectos es cinismo y como vimos en otra clase el cinismo bloquea la acción de Dios además de la palabra que yo digo es importante la palabra que yo escucho recordemos lo que dijimos del capítulo 15 de San Juan Jesús dijo a sus discípulos vosotros estáis ya limpios mi palabra os ha limpiado quiero volver a subrayar el bien que hace santificar nuestra memoria mira por un instante esta lista te darás cuenta que las heridas permanecen porque hay palabras que seguimos repitiendo en nuestra mente porque hay palabras que seguimos repitiendo en nuestra mente así como después de Cristo viene el Espíritu Santo después de la palabra hemos de pedir abundancia de amor ten presente que la verdadera sanación la hace Dios es bueno hablar con las personas es agradable sentirnos escuchados pero el único que sana es Dios y el amor que me va a sanar es el amor de Dios no el de una persona esto es importante tenerlo claro para no caer en demasiados apegos si descubro que a mi vida le ha faltado mucho amor y empiezo a exigirle a la comunidad que me dé muchísimo amor o a un superior o a un formador o a un formador nada bueno va a salir de ahí vendrán decepciones o incluso escándalos es bueno abrir el corazón con la palabra pero la abundancia de amor hay que pedirla solo de Dios pero la abundancia de amor hay que pedirla solo de Dios pero la abundancia de amor hay que pedirla solo de Dios por supuesto los gestos de cercanía y de apoyo son importantes por eso está la palabra compañía el acompañamiento es necesario pero el acompañamiento no es tomar el lugar de Dios y esto deben tenerlo claro los pequeños y los grandes una cosa es desear que me apoyen en mi proceso de sanación y otra cosa es desear que me den el amor que nadie me ha dado el papel del acompañamiento no es reemplazar a Dios sino ayudar a ver las señales de su amor un buen acompañamiento no amarras hacia la persona sino que deja a la persona muy unida a Cristo para esto se necesita mucha madurez y mucha oración pasamos a la quinta palabra la resolución es una palabra muy fuerte en la lengua española y espero que tenga también un sentido muy fuerte en coreano resolución es el acto convencido de la voluntad por medio del cual decide producir cambios en la vida no puedo pasarme la vida nadando en amor y ternura es bueno sentir ese amor y esa cercanía pero lo mismo que un enfermo no debe acostumbrarse al hospital en nuestro proceso de sanación no debemos acostumbrarnos a un exceso permanente de ternura recordemos lo que nos ha dicho el Papa Francisco y que antes había dicho Benedicto y que antes había dicho Benedicto la iglesia no existe para sí misma lo nuestro es servir si por ejemplo una religiosa dura 70 años sanándose en qué momento su corazón se va a ocupar de los dolores de Cristo en qué momento va a sufrir con los dolores de la iglesia en qué momento va a participar de los dolores de su país y del mundo incluso si tenemos que visitar varias veces el hospital una cosa es el hospital y otra cosa es la casa lo mismo pasa con la sanación seguramente necesitaremos varios procesos de sanación pero todo proceso de sanación debe llevar a una resolución y la resolución siempre debe ser como puedo amar y servir mejor el objetivo de la sanación interior no es concentrarnos en nosotros porque el objetivo de la iglesia no es centrarse en sí misma somos como soldados de Jesús somos como soldados de Jesús nuestra tradición dominicana nos llama campeones de la fe pero la expresión latina es más fuerte pero la latina es más fuerte es más fuerte puyiles fidei es la expresión latina puyiles quiere decir los que pelean con los puños Así que la mejor traducción no es campeones de la fe La mejor traducción es los que pelean por la fe Si tenemos que salir a pelear por la fe Ya sea físicamente o con nuestra oración de intercesión No podemos quedarnos para siempre en el hospital Hay que sanarse, pero sanarse para pelear mejor Eso es lo que quiere decir resolución Y por eso la última palabra, futuro Un buen proceso de sanación siempre deja a la persona mirando hacia el futuro Así como la persona herida siempre está mirando hacia el pasado La persona que se ha sanado aprende a mirar con amor hacia el futuro La última lista nos muestra cuántas personas sanó Jesús Esa lista que no está completa es de personas que eran excluidas en ese tiempo Personas con las que se cometieron injusticias Personas traumatizadas Personas inseguras Toda la lista la podemos aplicar a esas personas Jesús les devolvió su dignidad Les trató con delicadeza y con caridad La Biblia no usa la expresión sanación interior Pero la práctica de Jesús Muestra que Él sanó también en ese sentido Una última anotación de nuestra orden dominicana Hubo en la Edad Media Especialmente gran devoción por María Magdalena Por ser mujer y sobre todo por ser pecadora Fue muy despreciada Pero Jesús no solamente la sanó No solamente la liberó del poder de las tinieblas No solamente le devolvió toda su dignidad de mujer Sino que le dio un encargo completamente único Ella es la primera testigo de la resurrección Con este solo hecho Jesús nos enseña mucho Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén